El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, confirmó este jueves que se encuentra en autoaislamiento junto con su esposa, Sophie Gregoire, debido a que posiblemente sean portadores de COVID-19. Tengo noticias personales que compartir el día de hoy. Sophie recientemente regresó de dar pláticas en un evento en Reino Unido y durante la noche ella empezó a presentar síntomas parecidos a los de la gripe. Se está sintiendo mejor, aunque después del consejo de nuestro doctor, ella se ha autoaislado mientras estamos a la espera de los resultados de las pruebas por COVID-19, explicó el mandatario en su cuenta de Twitter. De acuerdo con reportes gubernamentales, Trudeau expondrá algunas de sus reuniones con mandatarios locales para tratar el tema de la propagación del coronavirus en el país norteamericano.